¡Suscríbete al canal! ¡La domina Kaká! ¡Gran acción y consigue irse! ¡La centra! ¡Ahí está Kaká! ¡Kaká! ¡Impacta! ¡Gol! ¡Extraordinario! Balón para Schneider. ¡Está hecho un mago del balón! ¡La juega! ¡Sneider! ¡Es una gran ocasión! ¡Juta Schneider! ¡Sneider! ¡Gol! ¡De Boislech Schneider! ¡Gol! ¡Es una gran ocasión! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!